Hola, soy Lorena Carabé, yo estoy súper emocionada. Después de muchos años, regreso al teatro, nada menos que con Hairspray. ¿Qué creías que no era verdad? Sí, la verdad era aquí en Lima, para toda la familia. Y te cuento además que si vas a Teleticket de One y Metro de una vez a la preventa de las entradas, las vas a conseguir hasta el 40% de descuento. Es increíble, vas a poder ir con toda tu familia. Y además, los mejores asientos. Ojo, Teleticket de One y Metro. Te espero en Hairspray. Te espero en Hairspray.